El suicidio o comportamiento suicida es el acto de quitarse la vida deliberadamente, una acción que puede en su mayoría de casos llevar a las personas a la muerte. La gente ya tiene alteraciones y esto es importante que la gente lo mire, pero también pueden haber otros factores como, vamos, me deja mi pareja, mi hombre, mi mujer, mi novia. ¿Cuántas chicas de pronto la deja el novio o la novia y de pronto comienzan ya a tener ideación suicida, intento suicida, más después de 15 días, un mes, y comienza a aparecer la sintomatología propia de la depresión. Algunas de las causas principales de actos suicidas es la depresión, trastorno bipolar o emocional, historias de abuso, ruptura conyugal, entre otras. Muchas veces siempre hay ciertos mensajes anteriores a una persona que ha cometido un suicidio, por ejemplo, lo dice aunque fuera de forma de broma, es que se va a quitar la vida o que ya no quiere seguir viviendo. En Bluefields se registraron dos casos suicidas, donde un hombre decidió acabar con su vida luego del abandono de su pareja, hechos ocurridos en el asentamiento Augusto César Sandino, sobre la carretera de Bluefields. Por otro lado existe el caso de un joven de 21 años, quien el mismo día, en una comunidad cercana de la ciudad de Bluefields, decidió quitarse la vida tomando un gramosón. Aquí en la región estamos tratando que los médicos, inclusive hasta las mismas enfermeras, identifiquen las manifestaciones de un cuadro depresivo. Lo importante es identificar que algo está pasando con la persona. Una de las recomendaciones de un psicólogo costeño es prestar atención ante las señales de advertencias, crear espacios de charlas motivacionales y brindar alternativas de solución para evitar estas muertes trágicas. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.